Bueno, y ahora llega el espacio de nuestra columnista de los viernes, Soledad Gil, licenciada en comunicación social y especialista en temas de género. Muy buenos días, Soledad. ¿Cómo estás? Paola Ortiz, Alejandro Rota y Alberto Vistuete saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué tema vamos a tratar hoy día? Bueno, para hoy pensé en hablar sobre un tema bastante complejo, el tema de la trata de personas, el tema de la trata de mujeres, niños, niñas con fines de asotación sexual. Dentro de todo el mar de informaciones y noticias que ocuparon los medios hegemónicos, sobre todo con la asunción de Papa Francisco, se perdió la información de que se llevó a cabo el primer juicio por trata de personas en Santa Cruz. Algunos medios locales habían informado sobre el tema y también las agencias de periodismo de género. Y este juicio fue uno de los 73 que ya se han llevado a cabo en el país por este tema, desde que está en vigencia la ley de trata, que data del año 2008. Tuvo una condena de 10 y 11 años para las principales personas implicadas, una mujer y un varón, y es un juicio que se enmarca en un proceso de toma de conciencia sobre este tema. Este tema lo vemos generalmente en las agendas de los medios, realmente es un tema sensible para el espacio público, pero sin duda muy complejo de pensar, de erradicar, sobre todo por la magnitud de este delito y por las redes y el mapa de la trata, tanto a nivel mundial como a nivel local. Lo bueno de esto o lo que destaca la información respecto de este juicio en particular es que, bueno, justamente permitió desbaratar una red, un lugar allí en Santa Cruz en donde se explotaba sexualmente a las mujeres, a las adolescentes y a las niñas. Un lugar en nuestro país que es un lugar de destino y que generalmente se conecta con el norte, la provincia de Misiones y con Córdoba en Río Cuarto. También es interesante reflexionar sobre este tema respecto del perfil por allí de las personas que pueden ser captadas y coactadas por estas redes. Sabemos que el 90% de los casos, más del 90% de los casos son mujeres. Si bien los informes que se han dado en el último tiempo en la Argentina sostienen que ya hay pocas niñas, es decir, personas menores de edad, esto tiene que ver con una mutación del delito luego de la sanción de la ley. Es decir, los proxenetas se cuidan un poco más, digamos, frente a estas situaciones. Sin embargo, las mujeres siguen siendo las mayores víctimas y aquellas mujeres que generalmente se encuentran en una situación de vulnerabilidad social, ya sea por cuestiones de empleo o por algunas cuestiones familiares. Y que no solo se captan a las personas con avisos engañosos, sino uno de los datos que por allí los informes revelan es que la mayoría son captadas por familiares, ¿no? Y también aparecen mujeres en estas redes que son quienes por allí engañan a otras mujeres para luego ser explotadas sexualmente. Y esto también constituye parte de la complejidad del problema, ¿no? Porque generalmente estas mujeres proxenetas son mujeres que han tenido una historia de explotación sexual, de vulnerabilidad social, y encuentran esto como una salida, ¿no?, de esa situación. Sin embargo, son los varones los que continúan administrando el negocio de la trata. Y, bueno, como bien dicen los lemas feministas, sin clientes, no hay trata. Parece que de lo que se trata es de seguir informando, de seguir concientizando, y sobre todo de seguir implementando la ley en este sentido, ¿no? Interesante lo que decís, es importante que los medios de comunicación se hagan parte, visibilicen estas situaciones. Creo que este tema, el tema de la trata, toma mayor repercusión con el caso Marita Verón, el trabajo de su mamá, Susana Trimarco, quien enarboló una bandera y una lucha comprometiendo su vida personal. O sea, se jugó totalmente y eso me parece que permitió visibilizar el tema y sensibilizar mayormente a la población. Eso hace que nos pongamos un poquito más en la piel. Pero si bien vos decís, sigue siendo un tema que se trata, o en columnas como, por ejemplo, este programa, pero no que se colman, digamos, todos los espacios que tienen que ver con los informativos, sobre todo con los hegemónicos, salvo que hayan puntos específicos, son temas que se dejan de lado y lo importante que es trabajar justamente con esto, ¿no? Que es lo que vos decís, el tema cultural y las responsabilidades que tenemos todos y todas, sobre todo el colectivo de varones, a la hora de consumir a mujeres como si fueran objetos o mercancías. Lo que pasa es que son situaciones que pueden estar a la vuelta de la esquina, digamos. Por allí uno o una no se pone a pensar en eso. Acá en Mendoza, recorriendo las calles del centro, el otro día me encontré con una casa en donde había un cartel que dice, cerrado por, clausurado por trata de personas. Digamos, son cosas que están mucho más cerca de lo que creemos muchas veces. Y en este sentido, respecto de los medios de comunicación, creo que es una responsabilidad social muy importante mantener el tema en la agenda, ¿no? Para poder posibilitar el cambio que sin duda es muy difícil y muy complejo. Al día de hoy podemos escuchar todavía varones y mujeres incluso que sostienen que, bueno, esto es natural, es normal. Sí, que es una elección incluso. Que es una elección incluso, exactamente. Por tanto, no es tan fácil su erradicación, pero sí tomar conciencia, ¿no? Se habla de la escravitud del siglo XXI, se habla de las desaparecidas de la democracia. Y como decía recién, son cosas que nos pueden pasar a todos, a todas, independientemente por allí del lugar social que ocupemos y que en ese sentido tenemos que tomar conciencia. Les puede pasar a la vecina, a algún pariente. Creo que, como siempre decimos, ¿no? La educación en este aspecto resulta fundamental y, sobre todo, difundir los derechos, los derechos humanos de las personas. Y el compromiso social, sí, a la hora de denunciar, a la hora de poder estar atentos y cuidarnos entre todos y todas con respecto a estas temáticas. Y una cosa muy importante desde la sociedad, reclamar a los espacios de poder, tanto policía como poder judicial, el compromiso con estas temáticas y una mirada con perspectiva de género dentro de estas instituciones, porque si no, no se las considera unas víctimas de un sistema y de una situación, sino que son doblemente criminalizadas y culpabilizadas. Lo vimos nosotros justamente en el caso de Buenos Aires, donde se le impedía a una mujer víctima de trata efectuarse un aborto, que ahí entramos justamente en otro tema, que es el digno de análisis también, pero cómo otra vez esa mujer que había sido víctima de trata de personas era otra vez estigmatizada y revictimizada por el sistema que le impedía incluso acceder a un derecho. Así que son temas que se unen todos y se mezclan y que son importantes estar alerta y estar al tanto. Sí, en ese sentido es muy importante lo que decís respecto de la mirada de género en estas situaciones. Cortito, sobre ese caso que vos mencionás, impedirle a una mujer que acceda a un aborto no punible, siendo que ese embarazo era producto de una violación en el marco de una situación de trata, realmente tiene todas las vulneraciones de los derechos humanos de esa mujer en su conjunto y además el mensaje que lanza ese tipo de acciones legitima la violencia y la violación hacia las mujeres. Soledad, interesantísimo el tema, vamos a seguir compartiendo cada viernes las columnas que tienen que ver con las temáticas que nos incumben a las mujeres y a los colectivos que por ahí se los consideran minoritarios y que también tienen derechos y que también son escuchados y que poco a poco la sociedad va cambiando, las leyes acompañan. Muchísimas gracias por tu intervención. Gracias a ustedes por el espacio, como siempre. Hasta luego, hablaba con nosotros la licenciada en comunicación social y especialista en temas de género Soledad Gil. Gracias.